Hola que tal, bienvenidos a su canal de noticias, suscríbete y activa la campanita de notificaciones y así te mantienes informado de lo que está pasando en República Dominicana y el resto del mundo, se encuentra en estado muy delicado de salud, el doctor Félix Antonio Cruz Gimignan director de la clínica que lleva el mismo nombre, luego que fuera ingresado al hospital general de la plaza de la salud por dengue y diera positivo a coronavirus, ingresó por dengue a la plaza de la salud y hoy tenemos un cuadro muy delicado, dijo a Darío Libre Ada Guzmán encargada de comunicaciones de la clínica Cruz Gimignan, tras explicar que lo mantienen conectado a un respirador mecánico, el ministro de salud pública informó que Cruz Gimignan tiene coronavirus y que una infección bacteriana ha complicado su estado de salud, a Darío Guzmán agrega en nombre de la familia el apoyo recibido y pidió que sigan orando por la recuperación del doctor, asimismo Cruz Gimignan fue ingresado al hospital general de la plaza de la salud por dengue y positivo a coronavirus, en la plaza de la salud hoy tenemos un cuadro delicado, dijo el ministro de salud esperemos que se mejore el doctor Gimignan por favor deje un comentario en la caja de comentarios no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones y así se mantiene bien informado de lo que está pasando en República Dominicana y el resto del mundo Dios los bendiga y será hasta un próximo video Dios los bendiga y será hasta un próximo video